Buenas noches. Buenas noches. Ah, te estaba buscando, Jalil. Fui a la tienda y no estabas. Aquí tienes el dinero. Cuéntame, ¿cómo conseguiste el dinero? De la mafia. Ahora haremos un trato. Escúchame muy bien, Jalil. Mi padre no sabrá que su deuda ya está pagada. Sí, está bien, no lo haré. Cuídate. Sí. Dame un recibo. Sí, sí, claro, te lo doy. Toma. Si ahora resuelvo lo de Severset, estaré tranquila. Severset. ¿Qué, no tienes que irte? Era solo una pregunta. Esto no puede ser cierto. Mi hermana no está despedida, ni me van a despedir. Nunca me casaré con Severset. En realidad, Severset no existe. Todo esto es un mal sueño. Ay, no es cierto esto. Buenas noches, Sanem. Las flores se han marchitado un poco porque... las compré ayer. Sanem, prepara el café. Date prisa. ¿Qué haces? ¿Dónde estabas? Llegas tarde. Me fui a poner un vestido para cambiar un poco la apariencia. ¿Por qué te arreglaste así? Es que... Trae las tazas, rápido. Ay, ya voy. Ay, qué emoción. Ay, sí, qué emoción, qué emoción. Dame una taza. Ay, sabes, mis padres nunca lo aceptarán. Lo único que quieren es asustarme un poco. ¿Para qué? Para que trabaje duro. Eso es lo que quieren. Por supuesto. Tu padre jamás entregaría a su hermosa hija, Severset, como esposa. Tienes toda la razón. Tranquilízate y relájate. ¿Cómo voy a relajarme? Severset vino a pedir mi mano. Estoy pensando en envenenarlo. ¿Se darán cuenta? No digas tonterías. Claro que no. Tengo una idea mejor, amiga. Echemos ahora su café. Buena idea. Y un poco de especias también. ¿Ya pidieron tu mano? Ay, Melat, deja de entrar por el jardín. Te trae que bloquear la puerta. ¿Aceptó tu padre? Estoy preparando el café, Melat. Al mío no le agregues azúcar. Voy arriba. Sí, vete. No te pierdas nada. Qué vecinos. Todo quieren saber. Ponle más picante. Ponle más. Lo agregamos cuando el café esté listo. No me quedaré mucho tiempo. Claro, claro. ¿Qué ocurre, Aizun? ¿Qué le pasa a tu dedo? Si quieres, te traigo colonia. ¿Eso te ayudará? No, estoy bien. Aizun. Madre. Mira detrás del sofá. Madrecita, ¿qué haces ya, por favor? ¿Sí? Pero, ¿será posible? Ay, el café está hirviendo. Qué difícil es comenzar una conversación como esta. Madre. Nuestros hijos son amigos desde hace mucho tiempo y parece que acordaron. No acordamos nada. Claro que sí lo acordaron. Por eso venimos a pedir su bendición para que pueda casarse su hija con Musafer, mi hijo. Yo trabajo y mi hermana está desempleada. Que se case ella. Salen pasta. Leila, no me digas que renunciaste. Por supuesto que no, mamá. No querías que buscara un trabajo. Ya lo tengo. Y mi hermana no. Que ella se case. Hija, ¿te despidieron? ¿Por qué no me lo dijiste? Calma, no me despidieron. Solo me mandaron a casa por unos días. Me esquivé. Ahora no, escéptica. ¿Quién te mandó a casa, hija? El nuevo jefe me dijo, vete a casa y descansa. No sé realmente a qué se refería, mamá. No nos importa el trabajo. Solo queremos que su hija Sanem se case con mi hijo Musafer. Tú respóndeles mejor. ¿Y por qué tengo que responderles? Tú los reuniste aquí, así que tú contéstales. ¡Que les des una respuesta ya! Estamos esperando su respuesta, señor Niat. Pues esta es mi respuesta. Lo pensaremos un par de días y después les contestaremos. Por favor, Niat, no hay nada que pensar. Solo diga que sí. Así es. Diga que sí. Bien dicho, Melat. Musafer, ¿qué te pasa, hijo? ¿Te encuentras bien? ¿Mi hijo tiene algo? ¿Qué le ocurre? Mi hijo tiene algo. ¿Qué le pasa? ¿Qué tienes? Traigan un vaso de agua. Aflojen el corbatín. Háganlo. Hay que llamar a alguien. Por favor, llamen a una ambulancia. Musafer. Tranquilo. Eso me faltaba. ¿Qué pasará aquí? Llamen a una ambulancia. 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 Permanecer inactivo es muy aburrido. Te juro que pierdes toda la alegría de vivir. Te despidieron ayer, no exageres. Para mí han sido siglos, Sanem. Ay, qué noche tan cansada. Contigo todos los días son una aventura. Eso parece. Si así estuvo la pedida, me pregunto cómo será tu boda, hermanita. Eres una tonta. No habrá boda. Acéptalo ya. No me casaré con Severset. ¿Van a obligarme? Estamos viviendo en un mundo moderno. Lo conozco desde hace años, desde la infancia. Y honestamente, él nunca me ha gustado. Que se case con alguien más. Leila, tú cásate con él. Sí, claro. Nos asustaste, Severset. Pensamos que algo grave te había pasado. No, no te preocupes, Ale. No moriré hasta que me case contigo. Viviremos juntos hasta la eternidad. Necio. No pongas las carpetas de colores cerca de las oscuras. Disculpen, ¿el señor Emre? Oye. Me enviaron de la recepción. Ah, dámelo a mí. Yo se lo entregaré. Me firmas aquí. De acuerdo. Claro que sí. Gracias, buenos días. Hasta luego. ¿Qué tal? ¿Yo bien y tú? Yo también. Ay, tengo mucha hambre. Ordenemos un sándwich para ti y salmón con semillas de chía para mí. ¿Qué es eso? Tengo ganas de un perro caliente con mucho queso. Qué asco de comida. Eres una chica muy interesante. Tienes un impresionante estómago. Tienes un pero... Lo siento. Tienes un ombro caliente. Tienes un perro caliente con mucho que te has sone. ¿El señor Jan viene en cámara lenta? No, no lo hace. Es que hoy se ve muy guapo con esa camisa azul, ¿verdad? ¿Por qué todos los hombres guapos son malos? Lo hablamos luego. ¿Viene hacia nosotras? Sí, así es. Sanem, ¿puedes traerme las carpetas con campañas de los últimos tres meses? De inmediato. ¿Cuál es su despacho, señor Jan? Ese de ahí, el de mi padre. Muy bien, ahora se lo llevo. Déjalas en el escritorio. Ajá. ¿Dónde están las carpetas? Llévale todas las de ese estante de allí, las oscuras. O si prefieres, yo se las llevo. ¿Están listas? Cuidado. Ay, ¿por qué entras? Sí, ya tiré todas las carpetas. ¿Qué es eso? Mi hobby. ¿Tu hobby? Ahmed y Meté. Interesante tu pasatiempo. ¿Tienes jabón en las manos? Hermana llamando. ¿Puedo irme? Tengo una llamada. Ah, sí, claro. Creo que será lo mejor. Sal. ¿Hola? ¿Cómo van las cosas en la oficina? ¿Me extrañan? Pues hay algo de estrés. Pero tal vez es cosa mía. Qué tonta. Te cuento, el señor Emre toma café a la una y cinco. ¿Entendido? Sí, entendí. Llámame. Está bien, hasta luego. ¿Has visto a JJ? Debería estar abajo, pero hace rato que no lo veo. Búscalo, puede estar en algún lugar. Seguro que lo encuentre. Lo buscaré. Fírmalos y me los reenvías. Muy bien, lo haré. Voy por ellos. Señor Emre, disculpe. Ay, lo siento, qué torpe soy, perdóneme. Ay, lo siento mucho, de verdad. Discúlpeme. Enseguídalo, no pasa nada. Van a traer una carpeta roja. Cuando llegue, me la traes enseguida, ¿de acuerdo? Ah, esa carpeta ya llegó, señor. ¿Es en serio? ¿Dónde? La coloqué entre las demás por error y cuando su hermano me pidió unas carpetas, se las llevé junto con las carpetas que le dejé allí. Maldita sea. ¿Qué pasó? Sanem, ¿tienes idea de lo que hiciste? Ahora, ¿qué hice, señor Emre? Ve y tráeme esa carpeta roja. Mi hermano no puede verla. ¿Por qué? ¿Qué contiene? Seré honesto. Si mi hermano ve esa carpeta, tu hermana y tú serán despedidas. Es que sé. Me olvida que el señor Jan es una mala persona. Soy muy confiada. Ni siquiera a mi hermana le guardo rencor y eso que me trata mal. Bueno, ahora ve a su despacho y toma esa carpeta, como sea, y luego me la traes. Pero todas las demás son negras. Enseguida se dará cuenta de que falta una carpeta. Pues cámbiala por otra roja. Ya tengo que irme. Mi cliente espera. Gullis, ¿puedes llevarlo a la tintorería? Sí, claro. Pero... ¿cómo tomar esa carpeta, señor Emre? Adelante. Hola, señor Jan. Vine para ayudarle un poco. ¿Para ayudarme? ¿Qué vas a hacer? ¿Limpiar las ventanas? No, limpiaré las carpetas. Estaban llenas de polvo y lleva una camiseta blanca. Déjeme limpiarla, señor Jan. De acuerdo, hazlo. Y si necesita algo más, puede decirme. Tengo mucho tiempo. Pues ahora que lo dices, había un documento por aquí. Sí, es este. ¿Puedes fotocopiarlo? Sí, claro. Gracias. No puedo hacer una fotocopia. ¿No puedes hacer una fotocopia? ¿Por qué? Porque no sé cómo usar la máquina. Tal vez usted me puede enseñar a usarla. Tengo una mejor idea. Dile a Gullis que te enseñe. Y yo tengo otra mejor idea. Acompáñeme, venga conmigo, porque si le pido ayuda a Gullis se burlará de mí y luego todos los que trabajan aquí se burlarán de mí. Así que, por favor, enséñame. De acuerdo, perfecto. Vamos a enseñarte. Claro que sí. Gracias. Y ahora dime quién se ríe de ti. Hola, chicos, ¿qué tal? A ver. Tomamos la hoja y la colocamos en el lado izquierdo. Cerramos la tapa, verificamos si hay papel. No, no hay. Entonces, lo tomamos de aquí. Ahora, seleccionamos aquí. Ahora aquí de nuevo. Presionamos OK. Y listo. Es fácil. Ahora podrás hacer las demás. Está bien. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 ¿Qué pasa? Sanem, ¿qué haces aquí? Ah, bueno, si necesita algo más, puede decirme Ah, me faltan algunas por revisar, lo había olvidado Volví por ellas Sí, está todo, no queda nada más Sí, ya tengo todo ¿Ya puedo irme? Por supuesto, que le vaya bien Gracias Hasta luego Me equivoqué de carpeta Ay, no, no puede ser Nuestra expectativa este año es buena Tenemos una campaña muy influyente Sí, de verdad, es muy importante Sí, me alegro Sanem llamando Disculpen un momento, debo responder esto Señor Emre ¿Sanem? Señor Emre, se acabó, eché todo a perder Puse otra carpeta roja para su hermano Pero al final se llevó la original Espera, espera, repítelo ¿Qué pasó? Ay, que es que mezclé las carpetas Todo es mi culpa El señor Chan se llevó su carpeta Se lo dije Yo no sirvo para esto Lo eché todo a perder Sanem, cálmate Ve para mi casa ¿A su casa? ¿Y dónde está? Te enviaré la dirección ¿Y qué pretende que haga en su casa? ¡Ay, rayos! ¿Qué hago? Escucha Mi hermano fue a cambiarse de ropa Él sale a correr todas las noches Toma un taxi Y ve para allá ¿Entendiste? Enloqueció, ¿verdad? Perdone, pero yo no puedo Sanem Estoy en una reunión muy importante Y no puedo irme ahora Le voy a decir a la encargada que se vaya Entra por la ventana Señor Emre Disculpe Pero es demasiado Y yo no quiero entrar Sanem Yo ya te hice un favor Devuélvelo Manténme al tanto ¿Quieres? Ayhan llamando ¿Ayhan? Sanem, ¿dónde estás? A punto de cometer un delito ¿De qué estás hablando? Pues, ¿qué vas a hacer, amiga? Ayhan, mi mundo se convirtió en un caos Voy a entrar escondidas a la casa de mi jefe ¿Qué dices? ¿Qué jefe? El gran jefe Él es un buen hombre Tiene dos hijos El más joven fue el que a mí me dio trabajo Cuando el gran jefe se fue El hijo mayor llegó para dirigir la empresa Es un tipo muy malo, ese es obvio Y tuvimos que aliarnos contra el hijo menor y yo Es por una buena causa Pero me busqué un problema Porque me dio mucho dinero Ahora estoy en un buen lío Ayhan, no sé qué hacer Pero no puedo dar más explicaciones Porque prometí que lo ayudaría Ay, pero qué horror Te diré algo Creo que estás muy afectada Por el evento de Severset ¿Debería llevarte A un psiquiatra para que te vea? Por supuesto que sí Eso sí, no voy antes a prisión Si eso pasa Llévame ropa interior limpia ¿Pero de qué hablas? Oye, me estás asustando Y eso me preocupa ¿Crees que no tengo miedo? Pero eso no está ayudando Mi hermana debe volver a la empresa Y yo también necesito el trabajo Si no tendré que casarme con Severset Y eso ni de broma Cuelga el teléfono Ay, rayos ¡Gracias! Ay, Sanem ¿Qué estás haciendo? De verdad que estás loca ¡Gracias! ¡Gracias! Ay, Sanem ¡Gracias! ¡Gracias! De ahora en adelante haré todo lo que me diga mi madre. Le compraré unos zapatos a mi hermana y trataré bien a Severset. Más información www.mesmerism.com 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué haces en mi casa? Ese aroma... es el mismo. ¡Qué susto me dio! ¿Qué hace en su casa? Espera un momento. Ya vengo. Apagaré la música. No te muevas. No tardo. ¿Qué clase de pregunta es esa? ¿Qué haces aquí? ¿Qué pasa? Es que alguien olvidó algo. Y yo también lo olvidé. No puedo explicárselo ahora, así que mejor me voy. Espera, no irás a ninguna parte. ¿Cómo entraste aquí? El señor Emre me dio las llaves. ¿Emre? ¿Por qué? Ese asunto no es de su incumbencia. ¿Lo es? Sí, sé que debo darle una explicación. Es mi jefe, pero no se ponga agresivo, ¿quiere? Sanem, ¿podrías darme una explicación razonable? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás en mi casa a esta hora? Explícamelo. Señor Emre, disculpe. ¡Ay! Lo siento mucho, perdóneme. Por accidente, le tiré el café encima. Entonces, el señor Emre me pidió que llevara el saco a la tintorería, pero olvidé algo en uno de los bolsillos del saco. Y es que, bueno, seguro debe estar aquí, por eso vine a buscarlo. ¿Hay algo que te pertenece en el bolsillo de Emre? ¿Es eso? Sí, eso es mío. Entonces, debe ser muy importante. Tomaste la llave de Emre, veniste para acá y no pudiste esperar hasta mañana. Sí, ¿puedo tomarlo? Vamos juntos a verificar. Ven. ¿Pero qué has dicho? ¿No pudiste encontrar otra mentira? Que abren el bolsillo del señor Emre. ¿Y si está vacío? ¿Qué voy a hacer ahora? Yo creo que me despide. ¿Es ese? Sí, está en el bolsillo izquierdo. A ver. ¿Esto? ¿Estás comprometida? ¿Qué? ¿Por qué te sorprende? Es mío. Es muy valioso para mí y tenía miedo de que se me hubiera perdido. Sí, tengo novio y él me dio este anillo. Acaba de proponerme matrimonio, entonces lo puse en el bolsillo del señor Emre para no perderlo. Ay, lamento mucho haberlo extraviado. Es decir, casi lo pierdo. bueno, ya me voy. Sanem, espera un momento. espera, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás huyendo? ¡Ay! ¡Mi pierna! ¡Ay! ¡Eso dolió! ¡Ay! 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 ¡Ay, Sanem! ¡Metiste la pata! Emre llamando. Hola, señor Emre. Dígame. ¿Sanem, pudiste resolver el problema? No pude. ¿Cómo que no pudiste? Todo estaba arreglado, por Dios. Señor Emre, disculpe, ¿qué había arreglado? El señor Jan me sorprendió en su casa y yo me asusté mucho. ¿Qué cosa? ¿Cómo que te vio mi hermano? ¿Qué le dijiste? Dije estupideces. Le dije que llevé su saco a la tintorería y que dejé algo privado en su bolsillo y salió un anillo. Entonces le dije que estaba comprometida y que ese anillo era mío. ¡Maldita sea! ¿Sanem, tienes idea de lo que hiciste? Ese anillo es muy caro. No lo pierdas. Manténlo a salvo. ¿Me escuchas? Sí, lo oí, lo oí. ¿Tomaste la carpeta? ¿La vio mi hermano? No, no pude tomarla. Pero él tampoco la verá. No podrá. ¿Pudiste tomarla o no? Explícate. Si no tiene la costumbre de limpiar la sala por las noches, no podrá verla. Aunque podría, porque es un nombre raro. ¿Sanem, qué estás diciendo? La carpeta está metida en un jarrón en su sala. ¿Estás segura? Sí, lo estoy. Señor Emre, perdón. No podré seguir con esto. No puedo. La verdad es que soy un desastre todo el tiempo. Por favor, discúlpeme por hablarle así. La verdad... Sanem, tranquila. No te preocupes. Te veo mañana. Buenas noches. ¿Hola? ¿Hola, señor? Señor Emre. Estoy 100% despedida. Quiero comer, quiero comer. Comer, comer, comer. Mamá, quiero comer. Ve a la mesa. La comida está sobre la mesa, niño. Mamá, quiero comer. Comer, comer. Soy muy feliz contigo, Sanem. Estoy encantado porque nuestros hijos pronto comenzarán la escuela. Comer, comer, comer. Quiero comer, quiero comer. Comer, comer, comer. Hola. ¿Qué haces en medio de la calle? Te estás congelando. ¿Qué le pasó a tu rodilla? ¿Estás bien? Nunca me lo creerás. Voy corriendo de un problema a otro. Y ahora mira este anillo. ¡Guau! ¿De dónde lo sacaste? ¿Lo robaste de un palacio? Oye, princesa Sanem. ¿Qué haces aquí? Iba a hacerte la misma pregunta. ¿Qué haces aquí en la calle? ¿Y qué te pasó, eh? Madrecita, ¿no lo sabes? Sanem empezó a trabajar para una empresa. Debe estar muy cansada. Mira la cara que tiene la pobrecita. Pero cuando nos casemos, podrá dejar de trabajar. No me digas, Everset. No pasará eso. ¿Cómo que no? Tus padres nos pidieron tiempo para pensarlo y esperábamos una respuesta favorable. Pues no esperé nada, señora. No me casaré con su hijo, entiéndalo. Es una mala educada. Musafer, ¿escuchaste? No quiere casarse contigo. Ella siempre ha sido así. Es muy tímida. Le gusta jugar a hacerla difícil. La conozco desde hace 20 años. Everset, ¿crees que he estado haciéndome del rogar? Mi madre dijo que lo pensaría para no ser descortés. Oiga, ¿qué hace? Ella no lo dijo en serio. Ah, me engañó. No, es verdad. No, todo ha sido un malentendido. Te lo juro, madre. Pero, ¿qué te pasa? La novia se pelea con la suegra y el que sale perdiendo soy yo. ¿Por qué me haces esto? Ahora estoy metido en un grave problema con mi madre. ¡Mami! Ay, Sanem. ¿Ya viste lo que hiciste otra vez? ¿Qué hice de nuevo? Le dijiste abiertamente a esa señora que tu madre nos había engañado. Pero te juro que si ella se entera, esta vez de verdad te va a matar. Se acabó. Ahora sí estoy perdida. Este es mi final. ¿Y tú? ¿Por qué no dices nada, Ihan? Sí, claro. Es mi culpa. Como si yo nunca tratara de detenerte. Déjamelo a mí. Señora Aizun, después de todo nos conocemos desde hace años. ¡Llegué tarde! ¡Llegué tarde! Por favor, mujer. Esto lo podemos arreglar conversando tranquilamente. Ah, ya llegó la princesa. Madrecita, cierra la boca. Sanem, ¿qué te pasó en la rodilla? Ah, nada. Me caí. No es importante, papá. ¿Cómo no va a hacer nada? Está sangrando. Mentirosos. No tienen educación. No, ella no lo decía. En serio. Por favor, no le hagan caso. Escúchame, Aizun. Mamá, por favor, entremos ahora. ¿Ya viste el problema que acabas de ocasionar? Ay, sí, no me digas. Tú ponte de su parte, como siempre. Discúlpenme. Son unos irresponsables. Madre, yo también. Ya te lo dije. Aizun, es mejor que cuides tus palabras. Oh, te daré una lección. Se me está acabando la paciencia. ¡Lárgase ahora! Cállese, señora. Por favor, no se comprometa. Vámonos de aquí. Madrecita, vámonos, por favor. Tengo una pregunta que hacerles. ¿Por qué aceptaron nuestra visita si no aprobarían este matrimonio? Tranquila, señora Aizun. Mefkibé, ya se los ruego. Trato de controlarme, pero fue suficiente. Me subió la presión. Muzafer, llévate a tu madre. ¡Qué escándalo! ¡Toda la gente mirándonos! ¡Un momento! ¡Que lo oigan todos, Aizun! ¿Qué fue lo que me preguntaste? ¿Podemos venir? ¿Qué querías que te contestara? ¿Que no? Por supuesto que te dije que si te hice una promesa, te dije que te entregaría a mí. ¡Ay, Aizun! Dije que tu hija fuera tan especial, ¿verdad? ¡Ay, Aizun! Mi hija Sanem vale mucho para mí. Primero pregúntale a tu hijo si le gusta o no y no me hagas hablar de más. Si quiere preguntarme algo, aquí estoy. A ti nadie te ha preguntado nada, Severset. ¡Ja! ¡Que vale mucho, dice! Pues, ¿quién se cree esta mojicata? Ay, perdón. Espere, espere. ¿Está hablando de mí? ¡Te voy a matar! ¡Te arrepentirás! ¡Me voy a arrancar la cabeza! A mi madrecita, no, arránquemela a mí. ¡Por favor, para mí! ¡Muzafer, ya, llévatela! ¡Así, no, ya, ya! ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Entran a la casa! ¡Muzafer, haz lo que te digo! Querido padre, buenas noches, lo lamento. ¡Vete! ¡Vete! ¡Y los demás que están mirando! ¡Váyanse! ¡Cierra la puerta! ¡Ya, todos a sus casas! ¡Vaya paciencia que hay que tener! Ah, gracias. Serás la causa de mi muerte. Moriré por tu culpa. Además, Aizun tiene razón. ¿Por qué aceptaste su visita si no aprobarías ese matrimonio? Exacto. Pero ya te lo había dicho. Nunca me casaré con Severset. Oye, Leila. Trae agua y la medicina de papá. Se le subió la presión. Bien. Juro que casi me matan de un disgusto. Mamá, esta vez tu plan no funcionó. Mi padre tiene razón y Sanem también. Esto es culpa tuya y nos arrastraste a todos. En fin, no hay nada que podamos hacer. Dámelo, gracias. Toma, ahora nos vamos a la cama, Mefkibé. 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 Mamá. No es cierto. Mamá, estás bien. Esa mirada. Esa postura. Y su absoluto silencio. Sanem, ¿me estás pensando lo mismo que yo, hermana? Efkibé, ¿por qué te quedas tan callada? Ahí no. Vámonos, chicas. Vamos, 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 vamos. Por el pasillo, despacio. Vengan. Ahora. Corran, 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 corran. Corran. Mira cómo te dejaste la rodilla. ¿Qué no sabes tocar la puerta? ¿Por qué llegaste a esta hora y en ese estado? ¿Qué pasó? Me torcí el tobillo y me caí. Es todo. ¿Es en serio? Me estás ocultando algo, Sanem. Te conozco bastante bien. Y estás rara, pareces muy estresada. En realidad no lo estoy. Pero en la empresa todos están estresados y ahora tú también. Claro, a ti te despidieron. Claro que están estresados. ¿Cómo puede ser director el señor Chan? No puedo entenderlo, Sanem. El señor Emrea ha trabajado muy duro durante años para esa empresa. Yo soy testigo de que ayudó a su padre. ¿Y qué hacía su hermano? Se la pasaba viajando, tomando fotos en diferentes países. Y después de la partida de su padre, llega para ser el director ahora. Déjame hacerte una pregunta. ¿El señor Chan es malo? Bueno, si fuera una buena persona. No le haría algo así a su hermano. Ah, es verdad. Estoy preocupada por ti. Pero creo que en dos o tres días te llamarán. Eso espero, Sanem. Estoy muy aburrida aquí en la casa. Harta de este barrio, aburrida de Ayan, incluso aburrida de mí misma. ¿Cómo se puede vivir de esta manera? Es una vida tediosa y bastante miserable. Como si antes hubiera sido mejor. Si no te importa, me voy a dormir. Sanem. ¿Quieres que me vaya? No, para nada. Quería hablar un poco. Si quieres, hablamos mañana. Muy bien, como quieras. Que descanses. Hasta mañana. Ay. Como dice Oran Pamuk, tal vez el verdadero amor es el amor que sientes por alguien que no ves. Amar sin ver despierta otros sentidos. El aspecto físico pierde importancia. Solo recuerdas los olores, aromas y sabores. Todo se llena de colores. Me enamoré de ti sin verte. Sueño contigo todos los días. Con tus manos y tu cara. Ven a buscarme. Aquí estoy. Buenos días, Sanem. Señor Emre. Lo siento mucho. Lo eché a perder, ¿no? ¿Estoy despedida? ¿Por eso me estaba esperando para decírmelo? Sanem, yo... Por favor, le debo mucho dinero. Necesito seguir trabajando. Deme otra oportunidad. No estás despedida, pero vas a hacer lo que te diga. ¿Sí? Está bien. Yo haré todo. Escucha. Mi hermano está preparando una campaña. En cuanto la termine, tráemela. ¿Qué campaña es? Es de una aerolínea. ¿Y por qué no la toma usted? No estás en condiciones de hacerme preguntas, ¿verdad? ¿Eh? Mi hermano trama algo y necesito ese proyecto. Está bien. Me voy a trabajar. ¡Ah, señor Emre! No pude dormir anoche. Lo juro, esto debe ser muy costoso. ¿Valdrá más de un millón de dólares? Mejor se lo devuelvo. Sanem, pueden vernos. Mejor póntelo. De ninguna manera. No pude dormir. Y además, el señor Jan me preguntó y le dije que estaba comprometida y que el anillo era mío. ¿No tiene una réplica? Es una reliquia. No hay réplicas. Póntelo. Pero debe ser muy valioso. No puedo ponérmelo. ¿Por qué no le decimos la verdad? ¿Y qué le vas a decir? ¿Que el anillo no es tuyo y que no estás comprometida? ¿Cómo explicarás la razón de tu entrada a la casa? ¿Eh? Lo que quería es renunciar al trabajo. Pero no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque le debo dinero. Así que hágalo usted. Despídame. Pero tampoco puede. Porque le debo mucho, señor Emre. ¿Qué voy a hacer con el anillo? Oye, ve a la oficina. Yo me encargo. ¿Sí? Solo me lo pondré cuando esté con el señor Jan. Bien. Está bien. Estoy muy emocionada. Sí me veo bien. Buenos días, Gullis. Buenos días. ¿Por qué te vestiste así? Me vestí de azafata de aerolínea. Es que participaré en un anuncio. Ah, la campaña sobre la aerolínea. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué papel es el tuyo? No lo sé. Aún no lo tengo claro. Oye, ¿qué te pasó? Nada importante. Es que ayer me caí. Gullis, necesito pedirte un favor. A ver, estos son los nombres de los invitados al 40 aniversario. ¿Podrías señalarme a los que tienen barba? Pero solo los solteros. Si me dices por qué, lo haré por ti. Está bien. Esa noche, cuando estaba sola, conocí a alguien. Pero no pude ver su cara. Solo sé que tiene barba. Veamos. El señor Bakif no es casado, pero tiene seis hijos. ¿Seis hijos? ¿Cuántos años tiene? Sesenta, tal vez setenta. Espero que no sea el hombre que busco, Gullis. Sanem, ¿alguien intentó abusar de ti esta noche? ¿Se trata de una venganza? ¿Eh? ¿Albatros es un nombre clave? No, no, para nada. Nada de eso. Creo que es el hombre más romántico del mundo. Pero no pude verlo. Eres realmente rara, ¿sabes? Toma, ya los marqué. Sanem, ¿podrías tomarme una fotografía? Sí, hagámoslo. Espera, nos tomaremos una selfie. ¿Puedo verte en mi oficina? ¿Es necesario? Sanem. Gullis, toma. Te encargo mi bolsa un momento. Siéntate. ¿Eso es de ayer? Pues sí, pero ya estoy mejor. Lo limpié un poco. Está descubierto. Se te puede infectar. Espera aquí. ¿A dónde vas? ¿Otra vez huyes? Siéntate. Veamos. No. Creo que no es necesario. Claro que sí. Se te puede infectar. ¿Te arde? ¿Sabe lo que está haciendo? ¿Ha puesto ventajes antes? En algunos países a los que voy casi no hay ayuda médica. Aprendí a cuidarme solo. Entiendo. Sujétalo. Claro. ¿Lista? Sí. Pon aquí tu mano y presiona. ¿Sabe? No creo que haga falta. De pequeña me caía muchas veces. Me golpeaba la cabeza y no pasaba nada. Me ponía un trapo húmedo en la frente. Tengo muchas cicatrices en las rodillas. Y lo que hacía era limpiarme con agua fría. Entonces, ¿estás viva de milagro? Sí. Bueno, esto ya quedó. Muchas gracias. Llévate el botiquín. Cambiaremos la gasa por la tarde. Lista de albatros. ¿Me la devuelve? ¿Qué? ¿Qué? Si no me dices, no te lo doy. Pues es la lista de los hombres barbones que fueron a la fiesta la otra noche. Claro. ¿Podría devolverme la... ¿Buscas a alguien? Sí, busco a alguien. Te voy a preguntar algo. Yo también estuve en la fiesta y tengo barba. ¿Por qué no estoy en la lista? Porque usted no iba vestido de etiqueta. ¿Podría devolverme la hora? Sí, te la doy. ¿Y el anillo? Olvidé ponérmelo. Anoche era muy importante para ti y hoy olvidaste ponértelo. Ay, mis padres. Ellos no saben que me comprometí. Por ahora es solo entre nosotros dos y la verdad... Y la verdad, ya pronto todos lo sabrán. Sané, me una pregunta. ¿Por qué te comportaste así anoche? Pero ya le dije por qué había ido. No, no cuestiono la razón de tu visita. ¿De quién huías? De usted. ¿De mí? ¿Por qué? Me dio miedo. Temía porque podía pensar que era una ladrona que iba a robarle. Cuando era niña, robaba las sogas de las mujeres que colgaban la ropa. Una vez me atraparon y la policía me había dicho que a la próxima vez me darían un castigo. Bueno, lo de ayer fue más que... Sané, ¿puedes decir algo sensato? No. A veces no puedo ser sensata. Gracias de nuevo. De nada. Por cierto, ¿estoy despedida? ¿No? Genial. Necesito trabajar. Sané, ¿averiguaste algo? No, el proyecto aún no está listo. Están en eso. Bueno, cuando esté listo, tráemelo. Está bien. Tenía que haber enviado el activo hoy. Es que se está complicando. No puedo accesar a los datos. Esto es un caos. No está funcionando. No sé, no podemos avanzar. ¿Qué ocurre? Se cayó el sistema. ¿Qué sucede? ¿Por qué no funcionan los ordenadores? Yeyei, repórtalo. Ya voy. ¿Y tú, la nueva? Sanem. ¿Cómo sea? No es momento para eso. Ve al archivo y tráeme los documentos antiguos que tengamos de la compañía aérea. ¡Rápido! Me llamo Sanem. Lo sé. Claro, todos se conectan al sistema al mismo tiempo y se colapsa. ¿Cuándo aprenderán a trabajar correctamente? ¡Ah! Yeyei, ¿dónde está mi café? Aquí tienes. Y mi agenda semanal. Ah, también está lista. ¿Y la nueva, Yeyei? La nueva también está aquí, mira. Ah, señorita Deren, tengo los documentos que me solicitó. Ah, los diseños. Ven. Sí. ¿Y esto? Están hechos a mano. Ah, señorita Deren, dado que el sistema no funciona, los diseñadores tuvieron que trabajar a mano y mire. ¡Ay, qué lindo! Estamos en la edad de piedra. ¡Mira! ¿Qué diseños son estos? Parecen dibujos de bebé. Oye, Yeyei. Dígame. Reúne al departamento creativo. Y tú, la nueva, deja los documentos en mi oficina. Y dale con lo mismo. Sí. ¡Sanem! Sanem, Yan comenzará una reunión pronto. Deren presentará el proyecto. Tú ve y presta atención. Después vienes y me cuentas todo al respecto, ¿te parece? Ah, está bien. Disculpe, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Qué insinuaba cuando dijo que el señor Yan estaba saboteando la empresa? Ven. Siéntate. Mi hermano... Mi hermano quiere vender la empresa e irse. Voy a dejar el negocio por un tiempo. Organicemos otros trabajos para los empleados. Resolveré el problema. Cualquier cosa, llámame. Pero tú puedes ayudarme. Mi padre... No valora mis años de trabajo. Y nombró a mi hermano como jefe. En vez de a mí. Confía en él, pero no conoce sus intenciones. Sanem... Tienes que ayudarme. Debemos evitar que Yan consiga nuevos proyectos. Es por el bien de la empresa. Pero... Si el señor Yan vende la empresa, ¿por qué acepta nuevos proyectos? Porque quiere que suban las acciones de la empresa en el mercado de valores. Yan lo hará durante un par de meses para obtener ganancias en el negocio. ¿Mercado de valores? No sé qué quiere decir. Te lo diré. Hay que mantenernos estables y evitar que mi hermano traiga nuevos proyectos a la agencia. Está bien. Lo haré. No tengo más remedio. Le debo mucho dinero. Tengo una pregunta más que hacerle. Sí. Y sobre mi hermana está desesperada. Yo también. Pero te lo prometo. Ella volverá a la agencia. Muchas gracias. Azanem. Ve a la reunión ahora y averigua todo lo que puedas. Está bien. No se preocupe. Bien. Total. No se preocupe. No se preocupe. ¡Eso dolió! ¿Sanem? ¿Estás bien? Señor Yan. ¿Estás bien? Sí, bien. A ver. No fue nada. Creo que estoy bien. Sí. Es que corrí para no llegar tarde a la reunión, señor Yan. No tienes que asistir. Es una reunión para la campaña. ¿En serio? Ya veo. Entonces me voy. ¿Segura que estás bien? Eso espero. Muchas gracias. ¿Me puedo quedar con tu té? Gracias. ¿Quieres un poco? No, gracias. Quédeselo. Adelante. ¿Qué te pasó en la cabeza? Ah, no es nada. No pude entrar a la reunión, así que no tengo información sobre la campaña para usted. Te dije que fueras. ¿Por qué no entraste? Señor Emre, solo soy la chica de los recados que puedo entender en las reuniones creativas. Y además, el señor ya no me dejó entrar. Ah, voy a salir. Iré a la imprenta. Hermano, envía a alguien para que lo haga, ¿sí? No, no puedo confiar en nadie y además vamos atrasados. Tiene que estar mañana. ¿Y qué vas a hacer ahí hasta mañana? Llévate a Sanem. Que vaya contigo. Ella tiene memoria fotográfica. Ah, perfecto. Vienes conmigo. ¿Lista? Pero yo no sé nada de eso. Hagámoslo. Te espero afuera. ¿Qué voy a hacer allí? No sé nada sobre imprentas. Oye, solo ve con Khan. Toma fotos de la campaña y envíamelos. Es simple. No sé cómo lo haré. ¿Dónde vas? Yo iba a... ¿En eso? Es una moto. ¿Hay problema? No. Porque lo abría. Sube. Subo. ¿Está bien? No. ¿Qué? ¿Qué? Sujétate. ¿Qué cosa? Que te sujetes con fuerza. Muy bien. ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¿Qué? ¿Tienes miedo? ¡Para nada! ¡Claro que no! ¿Por qué debería tenerlo? ¡Claro que no! ¡Sanem! ¿Qué pasa? Ya llegamos. ¿Damos otra vuelta? No, 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 no. ¿Estás bien? Sí, lo estoy. Pensé que iba a morir. ¿Qué? ¿Usted quiere matarme? Anoche ya fue bastante aterrador y ¿sabe qué? Si quiere, puedo tirarme al piso y atropellarme con su dichosa moto. Y así todos contentos. ¿Cómo se quita esto? Déjamelo a mí. No, yo puedo. A ver, déjame. Deja de comportarte como una niña pequeña. ¿Quién, yo? Sí. ¿Y qué quiere? No puedo hacer nada bien. ¿Eso insinúa? No sirvo para nada. Yo no quería venir aquí. Mi jefe me lo ordenó. Entonces entra y haz tu trabajo. ¿Qué hay de los carteles? Tenemos 20 copias. Los próximos estarán listos en una hora. Por aquí. Gracias, Ismet. Vaya, qué sorpresa. Amigo, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? Muy bien. Es un placer. Hola, soy Sanem. Yo me llamo aquí. Mucho gusto. Igualmente. Bueno, adelante. ¿Quieren beber algo? ¿Tomaremos té? Yo no quiero. ¿No quieres? Ella no quiere. Bueno, tomaré un vaso de té. Sí, lo que gustes. Pero pasen. ¿Cómo va todo? Por suerte, muy bien. Pero cuéntame, ¿cuándo llegaste? Tres vasos de té. Hace un par de días. ¿Y por qué no me llamaste? Debiste hacerlo. Es que acabo de llegar. Bueno, ese es un pretexto. Este hombre siempre fue igual. Hay que tener la paciencia. A mí me agrada como es. Él y yo fuimos compañeros de escuela. ¿No te contó sobre mí? Metin, Jan y yo éramos inseparables. Y él era el estudiante más loco de la Universidad Galatasaray. Era todo un caso. Cuéntale. Dije que no quería té, pero de verdad me gusta. Bueno, provecho. Jan está loco. Pero de no ser por él, ahora estaría viviendo miserablemente en la calle. Aquí. Muy bien, no diré nada más. Bueno. ¿Y qué hay de ustedes? ¿Ya tienen planes para boda? Pues yo no tengo planes. No me gusta hacer planes a largo plazo. Quizá me adelante. Ah. ¿En serio? Y el anillo y yo pensé que ustedes tal vez ya saben que estarían comprometidos. Sanem trabaja en la empresa. De hecho, vinimos a imprimir un trabajo. Claro, entonces no viniste a verme solo por trabajo. Te visitaré otro día. Pero tengo las máquinas ocupadas. No podemos parar. Y en una hora cerramos. No puedes hacerlo. Lo necesito para mañana. Estaremos toda la noche. Bueno, está bien. Espera aquí. No puedo hacerlo en este momento, pero te prometo hacerme cargo en una hora. Esperaremos. Sanem, ¿sabes? En toda mi vida solo he envidiado a una sola persona. Porque todos hemos sentado cabeza y él continúa con sus aventuras. Ha recorrido todo el mundo. Asia, América, África. Nadie pudo detenerlo aquí. Vive como un ave. Como un albatros. ¿Estás bien? Bien. Vamos a dar una vuelta. ¿Quieres? Acompáñame. Ok, sí. Claro. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Los veré más tarde. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!